que lo llevas y bienvenidos a un vlog mensual donde cuento un poco como ha ido mi mes en lecturas como ha ido mi mes personal bueno personalmente anduve unos días malos creo que ya saben que estuvieron unos días y medio mal de salud pero estoy mejor pero bueno tuvimos la que anduve mal del tómago mal un poco de cuello ahora estoy un poco respirado pero igual estoy bastante bien pero si ha sido un gran mes con grandes anuncios en parte de Disney porque fue la FanDio Comic Con fue la B23 y hubo varios anuncios interesantes y varios tales interesantes y que estuvo guay también volvieron los unboxing aquí al canal y espero en septiembre que baje el costo económicamente en el negocio anduvo muy mal muy mal de ventas pero bueno espero que septiembre sea mejor de hecho creo que va a ser bastante mejor septiembre porque con suerte creo que consigo una forma de ganar más dinero y poder comprarme más cosas así que seguramente el busco del mes de septiembre va a ser bastante gordito ya se lo digo y más porque literalmente el lunes el lunes fue martes el martes me enteré de una notición que estaba esperando no sé si saben pero Urano en los últimos años siempre ha traído autores internacionales para visitar Argentina siempre entre octubre y noviembre digo en 2022 tuvimos así ese packet en 2023 tuvimos a Mary Lou con Manu Carbajo y ahora este año acaban de anunciar y bueno después un poco me gustaría hacer una cosa pero bueno que viene Oliver Blake viene Oliver Blake a los que no saben quién es Oliver es la que escribió los seis de Atlas no sé si hay fotos no hay fotos de autora pero bueno así que con suerte en unos meses voy a tener este librito firmado por autora y bueno también viene una autora ¿quién viene más? me dice Albert que escribió varios libros con un girl que se yo y viene también una chilena llamada Francisca Solar y van a estar junto a Pamela Estupia y me sorprende mucho de Pamela porque Pamela ya presentó el año pasado mi deseo de feo de arte va hice una firma el año pasado ahí en la recoleta en la recoleta mall después este año estuvo ahí en la feria presentando y firmando también pero yo sé que Pamela estaba escribiendo otro libro que creo que ya lo tenía limitado y que creo que el libro dijo que iba a ser adulto que iba a ser parecido a mi deseo de asociarte así que yo calculo que en cualquier momento Pamela anuncia nuevo libro que sale para mí y va a salir en octubre o noviembre así que yo supongo que ahora durante septiembre Pamela va a anunciar nuevo libro y que va a salir en octubre o noviembre y que lo va a estar presentando y promocionando en este evento con las otras autoras porque entonces va a haber dos autoras latinas con Pamela y Francisca Solar y después van a estar estas dos autoras internacionales así que pienso que va a estar guay donde va a ser el evento todavía no hay una información pero dudo que sea en el atendero Grand Spendish porque son cuatro son cuatro y aparte ahora anunciaron también que Amabuc ahora también tiene sed en Argentina hasta ahora siempre era Amabuc España y cosas que organizaba a veces cosas aquí pero yo ya el año pasado tuvimos un evento con cuatro autoras internacionales y se hizo un evento ahí en el paseo de la plaza yo supongo que vamos a ir de vuelta ahí en el paseo de la plaza calculo que sí porque el año pasado cuando fue el evento de las cuatro autoras y cerca donde la salía del libro me parecía escuchar de que posiblemente están organizando para otro evento en el mismo lugar me parecía haber escuchado por ahí así que pero bueno después del año pasado no hubo evento porque lo de Mary Lou fue en el Ateneo pero ahora que van a ser cuatro autoras contando con Pamela y todo para mí lo van a hacer de vuelta en el paseo de la plaza pero bueno no sé digo digo yo pienso que tranquilamente puede ser ahí pero bueno vamos a ver porque ahí en el paseo de la plaza tiene como un teatro grande que ahí fue donde se hizo la presentación el año pasado así que calculo que como son de vuelta cuatro autoras lo van a hacer ahí pero bueno porque veo difícil que lo hagan en el Ateneo yo digo un poco porque después después de la presentación tiene que haber lugar para las firmas y ahí tampoco hay demasiado lugar para las firmas a veces cuando es una o dos personas vale pero siendo cuatro no creo pero bueno feliz de este evento porque realmente estaba esperando esa confirmación pero bueno como te digo me parece que ahora de septiembre para la vida van a mejorar las cosas siento que ahora que empiece la primavera las cosas van a empezar a mejorar el canal hemos crecido el canal no sé pero bueno la verdad que las cosas están bien pero siento que pintan cada vez mejor y así que espero realmente los últimos 4 meses seguir trayendo más contenido, aparte se viene también el aniversario del canal estoy viendo que voy a hacer todavía no lo sé sería genial poder llegar a los 700 así que bueno de hecho voy a ver si ahora en septiembre hago campaña voy a intentar en septiembre empezar a hacer la campaña para intentar llegar a los 700 porque se viene el aniversario del canal y estoy viendo que voy a hacer o sea posiblemente haga de vuelta un Bookshark Tour que siempre me gusta hacerlo para el aniversario o quizás haga un vivo vivo de preguntas y respuestas a ver si que sale ya lo intenté hacer otra vez nunca sale todo bien pero bueno pero bueno la última vez creo que me hicieron un par de preguntas así que bueno por lo menos algo es algo así que pero ahora ya somos un poco más de seguidores así que voy a intentar seguramente hacer otro próximamente no sé pero por lo pronto para el aniversario creo que seguramente algo haré pero posiblemente haga un Bookshark Tour de vuelta lo que pasa es que tengo que reacomodar un poco mis estanterías sacar algunos poner otros pero bueno así que sí ha sido un lindo mes agosto algunas cosas buenas otras cosas no tan buenas pero siento que todo apunta para mejorar así que espero realmente que el resto del mes sea mejor el país ahí está siento que las cosas van mejorando muy despacito que este show porque hay cosas el tema que hay cosas que siguen aumentando la comida y cosas hay cosas que siguen aumentando hay cosas que en el negocio que siguen el mismo precio o si me van a bajar algunas pero hay estas cosas que siguen aumentando así que bueno yo pienso que poco a poquito estamos mejorando pero muy despacito así que bueno esperamos que realmente estos últimos cuatro meses sean para mejor y bueno y eso prometo intentar dar más unboxing al canal voy a intentar septiembre me parece que va a ser un gran mes de voy a hacer seguro varios unboxings espero e intentar traer más contenido no sé más reseñas que sé que las reseñas a veces van bien en hacerlo también pero bueno si vienen más contenidos seguramente ponen en el canal así que estén atentos así que bueno nos estaremos viendo pronto y nos vemos en un próximo video bye